El amor vive siempre en tu corazón No mudaré a mano porque mando con árbol Mil veces gracias al mundo y al mundo Por lo que es el camino de tu felicidad De tu felicidad Toda la hermosura de tu corazón Para siempre me llega de tu felicidad Nunca debo que mi esperanza cae en la oscuridad De este mundo absurdo De este mundo absurdo Que no te vayas sin mí Sin ti no puedo vivir Pero me esperaré en tu amor Igual que una flor necesitaba para vivir Para vivir Para vivir El amor vive siempre en tu corazón No mudaré a mano porque mando con árbol Mil veces gracias al mundo Por lo que es el camino de tu felicidad Por lo que es el camino de tu felicidad De tu felicidad Toda la hermosura de tu corazón Para siempre me llega de tu dulzura Nunca debo que mi esperanza Nunca debo que mi esperanza cae en la oscuridad Por lo que es el camino de tu felicidad Por lo que es el camino de tu felicidad Por lo que es el camino de tu felicidad El camino de tu felicidad Gracias por ver el video.